En el final estoy con mi querido Karima acá. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo está Karito que no la he visto en toda la mañana? O sea, la di un ratito ahí haciendo la sonrisa de los emojis. Así nos vimos, un rato en la mañana. Hemos pasado por muchísimo contenido, hemos tenido entretención, hemos tenido también diferentes entrevistas. Vi lo de los perfumes, vi al Ricardo Fica. Oye, pero ¿sabes qué? Me falta alguien y quiero saber dónde está. Exactamente. Giancarlo Sant'Angelo, ¿dónde estás en este minuto? ¿Qué es eso? ¿Dónde anda y dónde se fue en auto? ¡Estamos, maestro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llegamos, chiquillos! ¿Cómo estamos? A ver, ¿cómo está? Venimos llegando con los chiquillos de Gabriela Edo. ¡Anda, Gabrielito, por ahí! ¡Llegamos recién, recién! Por supuesto, acompáñenme porque estoy con Gabriela Edo, de productora de eventos. ¡Cumple tu sueño! Nosotros, fíjate que yo lo llamé ayer, le dije, compadrito, quiero comerme un sanguchito. Pero no sé cuál sería. Mira lo que tiene ahí, compadrito. Mira, mira, vengan a ver, vengan, vengan, pasen para acá. ¿Cómo está, Gabrielito? Hola, mi chancho y guapo. Muy bien, aquí estamos para atenderlo una vez más. Y aquí hay un gran amigo también. Digo yo que es nuestra casa. Absolutamente, pues, Gabriel, querido, muchas gracias por estar con nosotros. Su sueño se ha sido realidad. Usted dijo que tengo un sueño, aquí está la productora y aquí están sus churrasquitos, sus lomitos. ¡Ve, los pancitos masados tradicionales! Ya todo hecho en casa, todo hecho en casa, todo artesanal. ¡Mire ese pancito masado! Oye, Gabrielito. Oye, no voy a poder... Chiquillos, ustedes que están allá en el estudio. Mira, esto lo que está aquí, ustedes lo están viendo espectacular, pero hay un aroma maravilloso. Ahora, yo cuando hablé con Gabriel, le dije, Gabrielito, ¿cómo puedo hacer un sándwich a la chilena? ¡Bien achilenado! Bueno, la idea es, primero que nada, un buen pan amasado. Bien pan amasado, bien con manteca tradicional, de cerdo, todo el tema. Eso es un buen pan amasado. Eso te da un buen sabor y después una carne bien adobada. Hacer un buen adobe a la carne, una buena plancha, ¿ya? Y a su vez ponerle los aderezos que uno estime conveniente, después, palpita, pero ahí lo vamos a probar y usted va a decir, esto es rico y esto es bueno. ¡Qué maravilla! ¿Qué les parece, chiquillos? Oye, ¿qué se pasó, Gabrielito? Mándale ahí un beso y un abrazo y las gracias también por estar preparando todas estas cosas ricas. Oye, la Carito y Karim te mandan un abrazo tremendo, te quieren muchísimo, te aman. Te acabo de amar. Te acabo de amar con esos sándwiches. Vivo todo el tema para que vea cómo se hace, cómo funciona esto. Un chorraquito rico. ¿Cómo estamos allá? Oye, qué rico. ¿Ustedes van a venir o no? Más ratitos. Ah, sí, obvio. Obvio que van a ir, pero cuando tengan ahí todo listo. Oye, miren, ¿quién está el chato? Se hace con todas las cosas artesanales de campo. Chimichurri. Chimichurri es eso. ¡Qué rico! Esto viene con salsita, mitad de sal, no mucha sal tampoco porque, usted sabe, teme la sal, hay que cuidar la dieta. O sea, ese chimichurri tenía como algo rojito. Yanka, ¿qué era? Ahora, obviamente, al comensal, ¿cómo le gusta la carne? Oye, bien asada, poco asada, a gusto del comensal. Ahí le vamos a preguntar a los chiquillos cómo le gusta, pero la Carita tiene una duda. El tema del chimichurri, porque es como, ¿qué es lo que trae? Era rojizo. ¿Qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que le lleva, maestro? ¿Qué es lo que le lleva? Bueno, normalmente chimichurri lleva ajo molido, orégano molido, digamos, cominito molido, a su vez, digamos, un poquito de caldo, pero todo natural y agüita, y salsita y aceite de oliva. Y ahí se hacen chimichurri. Y queda esto, este color medio cafecito, así, pimentón molido también, todo se hace en la máquina y queda ahí todo eso. Oye, ¿usted lo ve? Carito, lo estoy viendo. Aquí estoy sintiendo un aroma increíble, chiquillo, de verdad. Y que transmítanos ese aroma exquisito. Emana. Emana, llega hasta acá. Sellándolo por los dos lados, y una vez que esto ya esté sellado, lo cortamos, digamos, en medallones, lo cortamos en medallones, ya, y ahí vuelta y se hace un picadillo o un rico asando. Oye, qué rico, Gabrielito. Oye, a mí me gusta el cosío. Tu sueño es cumplido. Carito, el sueño cumplido, gracias a Gabriela Edo de Cumplió tu sueño. Yo no lo... Oye, qué exquisito. No, ¿qué pasaste? ¿Qué pasaron? A la Carito y al Cari me dicen que están así, están así, mirá. Aquí estamos, aquí estamos. Que vengas, que vengas, que nadie los detenga. Claro. Los invitamos después, ¿no? Ya, oye, chiquillos. Bueno, el compromiso es el siguiente. Yo les voy a dar el paso a ustedes, porque también tengo unos invitados maravillosos, pero terminando aquello, se vienen para acá, ¿no? Ya. Sí, vamos a ir, vamos a ir. Ya, listo. Yo me quedo aquí probando una cosa poca. Oye, no puede, déjenos un poquito, Gabriel. Los esperamos, los esperamos. ¿Cómo quieren la carne? Dijo que le guardaran un poquito, será de más. ¿Cómo le gusta la carne? Pregunta. ¿Cómo le gusta la carne? A la Carito cocida, mi término medio. A mí bien cocida, bien cocida. Bien cocida la Carito, nada crudo. Y Karim, podría ser. Término medio nomás, Yanka, para mí. Término medio, dijo. El cuatro a media. Perfecto, ningún problema. Le cumplimos el sueño que él quiere. Gabrielito, a ellos nos cumple el sueño, chiquillos, ¿ya? Así que, no sé, yo me quedo aquí probando una cosa poca. Y, bueno, ustedes serían invitados maravillosos. Así es, Yanka. Te vemos al ratito, Yankarlo. No se coma todo, porque nosotros, aquí, ¿sabes qué vamos a hacer en estudio? Estamos, pero, con unos tremendos invitados. Porque no hay una comida rica que no sea bien acompañada con un jugo exquisito. Y, sobre todo, si es natural y si es de un tremendo emprendimiento, ya de 10 años. Tenemos al carrito rojo, aquí en el estudio, junto a Rosita Villanueva. Rosita, bienvenida. ¿Cómo estás, Rosita? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes. Así que, para mostrar nuestro emprendimiento. Rosita, primero cuéntenos, ¿qué es el carrito rojo y dónde está? Bueno, el carrito rojo es un carrito, un food truck, que nos dedicamos a vender jugos naturales y granizados. Es un carrito que lleva bastante tiempo en la comuna de San Miguel, en la plaza cívica de San Miguel. Y nuestro sello es tener una gran cantidad de fruta para ofrecerle a nuestros clientes y vecinos, que son nuestro principal motor para seguir adelante y seguir incrementando con mayor fruta y mejor calidad de fruta. Oye, qué exquisito, pero ¿saben qué? Yo quiero destacar algo. Antes de que sigamos preguntando por la fruta, por los sabores y todo, miren esto. Miren este tremendo premio que quizás, bueno, se ve transparente porque se va a costar que se vea un poquito. Le da algo así atrás para que pueda, no, peor. Peor, pues, vamos a ponerle la mano ahí. Ya, ya. Sí, con la mano, pero yo eso lo puedo leer. Dice San Miguel, 126 años, ruta patrimonial gastronómica San Miguel 2022, ganador categoría mejor carrito. ¡Felicitaciones! Qué linda noticia. ¿Y esto cuándo fue este premio, Rosita? Este premio fue organizado por la Municipalidad de San Miguel en el mes de agosto en conmemoración con su aniversario de los 126 años. Por lo tanto, se hizo un concurso público en diferentes categorías. Y al ser público, para mí es importante porque este premio me lo otorgaron mis vecinos. ¡Claro! Porque la votación fue abierta y fue un apoyo de parte de ellos. Entonces, para nosotros es el mejor reconocimiento que podemos tener como carrito, es ese. Oye, felicitaciones. ¡Felicitaciones! Claro, y Rosita recién te contaba que tiene una gran variedad de frutas. Y si la cámara realmente enfoca los jugos, te dais cuenta que todos los colores son distintos. Y unos aromas que ni encuentro. Y unos aromas creíbles. Oye, ¿sabes qué? Bueno, preguntarte también, Rosita, ustedes están durante todo el año con jugos naturales. Sí. Independiente de la estación y vemos frutas siempre. Siempre, siempre. Nosotros somos como la hormiguita. Ya. La fruta de verano la guardamos para el invierno, la fruta de invierno la guardamos para el verano. Entonces, siempre mantenemos el stock de la gran cantidad de frutas que tenemos. Oye, vamos, mira, revistemos los jugos que tienen porque... Léalos, queridos, algunos. De las frutas de estación, por ejemplo, primero ármalo a tu pinta. Eso es importante, ármalo a tu pinta, elige una o dos frutas. Dice, duras, no da más, copera, manzana, tuna, chirimoya, físalis. 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 ¿Y ese de dónde es? ¿De dónde es? Este es un fruto chileno que se da mayoritariamente en la zona costera, que es un golden berry, que es como más conocido como un golden berry, pero su nombre es físalis. Es un fruto que viene en un capullo, se abre y trae un fruto amarillo adentro, que tiene una cantidad de propiedades, sobre todo para las personas diabéticas. Yo lo he probado, no sabía yo cuál era. Cuando me mostraron la fotografía, dije, oh, sí. Y hay clientes que le dicen, Rosita, deme un físalis, un jugo de físalis. Sí, tengo clientes que van solo por el físalis, que son jóvenes, los jóvenes van y solo físalis. Vamos a ver qué propiedades tiene. Oye, golden berry es algo así como un berry, pero en dorado. Exacto. Bien, ¿ah? Este es el físalis, para que ustedes lo vean, eso muestra lo caro. Mira, vamos a mostrar que es este color, este tono. Buena. Mira, hoy está en heladito. Sí. Ay, qué rico. Písalis, ciruela, melón tuna, melón calameño, sandía, lúcuma, frutas tropicales como mango, maracuyá, guayaba, papaya, carambola. Oye, esa tampoco la conocía yo, por lo menos. Sí, de Perú la conozco yo. Sí, ya, carambola, piña, fijoá, lo dije bien, fijoá. Sí, fijoá. Fijoá, coco, plátano, limón, naranja, mandarina, pomelo, kiwi, frutillas, frambosa. Oye, pero tienen todos los frutos. Y además verduras, zanahoria y betarraga. Claro. Y les pueden agregar, dice, agregados gratis, menta, albahaca y jengibre. Qué rico todo. Los frutitas se pasaron. ¿Cuál es felloá? No sé, preguntemos. Es una frutita que solamente dura un mes la temporada. Que tenemos clientes que son de Brasil, que van por el feijoa con leche o la feijoa frambuesa, que es maravillosamente rica. Entonces, para esos clientes que les gusta, nosotros en marzo tenemos que comprar muchas porque dura un mes la temporada. Y otra pregunta dentro de mi ignorancia de este campo. ¿La lúcuma se puede hacer jugo o necesariamente con leche? Con leche. Con leche. Oye, pero aquí tenemos la inferencia. Dice jugo y batido. Claro, el jugo es con agua purificada y el batido es con leche entera o descremada. Nosotros en realidad no somos de los negocios que le ponemos que la crema, no. Es así, súper natural. Entre más natural, mejor. Y usamos esos dos tipos de leche porque, bueno, hay gente que se cuida y hay gente que le gusta más cremosito. Pero no cambiamos nuestra variedad de leche y el agua, siempre hemos usado la misma agua con la misma emprendedora. Entonces, es un jugo que vamos a la segura que el cliente va a quedar conforme y contento con su jugo natural. Oye, ¿y tienen azúcar añadida o solo? No, el cliente le agrega azúcar endulzante que nosotros parecemos ya encuestadores porque tú llegas a mi carro. Y ya, primero a partir de que el cliente tiene que elegir de todos estos dos. Ya es difícil. Llegar con azúcar endulzante, con hielo o sin hielo, ¿cuál es su nombre? O sea, yo parezco ya muy preguntona, pero ya los clientes llegan. Para que quede el jugo exacto que el cliente quiere. Yo les digo, para que quede ese jugo rico me tienen que dar todos esos datos. Y ahora ya, como saben, llegan ya. Quiero limón, menta, jengibre, azúcar, me llamo Juan. Te dicen, ¿tá ya no lo hablado antes? Todo, ya son clientes de año. Qué bueno, Rosita. Y para quienes van por primera vez, ¿cuáles son los horarios que ustedes atienden? Nosotros estamos de viernes, sábado y domingo desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche en la Plaza Cívica de San Miguel. Frente a la Municipalidad de San Miguel. Y bueno, mañana tenemos un evento que estamos en el Parque del Comic de San Miguel, en el Metro San Miguel. Es el Otaku Pelusa. Y ahí vamos a estar desde las 11 de la mañana hasta las 20 horas. Y el domingo vamos a estar en el cierre de los programas municipales deportivos de San Miguel, en la Plaza Cívica de San Miguel, de las 9 hasta las 2 de la tarde. Muy bien. Oiga, yo le voy a dar un dato, que lo he visto en otros países y en Chile no funciona, pero que tal vez a usted le funcione como un buen negocio. Leche con palta. Sí, sí, me la han pedido. Leche con palta. Increíble, increíble. Leche con palta. Sí, es como tomarte un jugo de crema Nestlé, de una cosa así, exquisito, caro, exquisito a otro nivel. Y de algunos clientes brasileros, un día nos pidió y así como que ya lloraba, me decía, pero es que yo me acuerdo de mi abuelita, que mi abuelita me lo hacía. Así como, oh, mira. Es muy exquisito. El hacer un jugo y que te transporte a tu país. Por ejemplo, la guayaba roja es una guayaba que aquí en Chile no todos la conocemos, pero si yo le digo a un cubano, a un colombiano, a un venezolano, es que yo tenía un árbol de guayaba roja en mi casa. Sí, sí. Y entonces ella rememora. Exactamente. El que vivía, es llegar a esa conexión, que mi jugo le traiga un recuerdo a un vecino. Claro, eso es lo lindo. Qué lindo. Oye, Rosita, y el carrito rojo, si alguien lo quisiera para un evento, por ejemplo, y contratarlo, que valo, ¿puede ser? ¿Puede ir el carrito? Sí, tenemos disponibilidad, encantados vamos a los eventos. O sea, hay que preguntarnos, va. Enero y febrero tenemos libre, no tenemos postura en ninguna parte, así que estamos, pero 100% disponible para donde nos inviten. Buenísimo, y eso lo pueden hacer a través de las redes sociales, por ejemplo, del Instagram, contactarnos. Del Instagram, sí, ahí nos contactan por interno. No, y nosotros respondemos inmediatamente. Mira qué lindo, ahí van a estar en el Otaku Pelusa. Mira qué exquisito y qué rico, y qué bueno que son absolutamente naturales, que hay distintos sabores. Yo, en realidad, debe ser muy difícil elegir cuál. Es verdad. ¿Este de qué es? Es el mango maracuyá, que es uno de los jugos que más vendemos en el carrito. Muy bien. Mira, es una buena pregunta también saber cuál es lo que prefieren aquí en... Mira, en el carrito, así, por categoría, el más vendido siempre es el mango maracuyá. Después viene el limón, menta, jengibre, que es uno que es así ya... Oye, Rosa, cuando dice limón, menta, jengibre, ¿mete el limón y lo licúa o es el jugo? No, metemos el limón. Metes el limón sin cáscara. Nosotros, como tú ves, usamos solamente el limón de este tamaño, porque no trae pepas. Ya. Entonces usamos el limón grande, se mete el limón completo. No le voy a decir la cantidad porque es secreto. No, claro. Le ponemos menta, jengibre, azúcar, endulzante, hielito. La licuadora que uso yo tiene bastante poder, entonces queda maravilloso. Claro. Oye, güey. Oye, güey, yo sé que esto no tiene nada que ver, pero como dijiste limón sin pepa, ¿cómo elegimos un buen limón? Tiene que ser grande. Tiene que ser grande. Tiene que ser grandecito. El limón chiquitito trae mucha pepa y la pepa le cambia. ¿Y cómo saber si tiene cáscara gruesa o no? Ah, pero es quien lo pela. No, ahí tendría que hacerle una radiografía. Claro, la lava. Porque una vez a mí me dijeron que si eran como de la piel más suavecita. Es que hay diferente. Lo podía quitar de entero. No, era como la... tenía menos cáscara. ¿Pero se pela el limón anterior? Sí, se pela. Sí, porque... Me confundí. Me han pedido. No, es que estoy pensando, estoy preguntando como para comprar limones, así que sea... Claro, siempre tiene que ver que... Por ejemplo, no le recomiendo comprar en el supermercado porque está congelado. Siempre feria, vega, todo lo que usted compre en el supermercado. Uy, me van a matar los del supermercado, pero no importa. No importa. Es congelado. No importa. Así que para el que vaya a la segura siempre la feria libre, la vega, lo valledor. Muy buena recomendación. Que se dedican a trabajar con fruta y es fruta fresca, fruta que está recién casi cortada. Nosotros, por ejemplo, la frutilla que trabajamos, la compramos una emprendedora de Loabarca y vamos directamente a Loabarca a buscarla. Me la corta en la mañana y yo la tengo procesada ya en la tarde. Es 100% orgánica. Mira. Así que en nuestras redes sociales siempre estamos subiendo, donde compramos las frutas. Ya, Galito, prueba uno. Oye, es que yo no sé por cuál me decido. Bueno, el lontuna es mi favorito, pero también tenía ganas de probar otros sabores. Ese es el problema que tengo. Yo sé que el lontuna a mí me encanta. Yo lo que no he probado nunca en mi vida es el de Fis Fis. Fis Alis. Fis Alis y el de la guayaba roja. Revisemos cuáles son cada uno. Este era el de Fis Alis. Este es zanahoria beterraga, piña, guayaba roja, frambuesa menta, melón, mora, frutilla arándano, mango maracuya. Uy, qué difícil. Y más aún saber que son todos con fruta natural que está recibiendo. Ya, yo sé lo que quiero. Ya pruebe usted primero. Ya, yo voy a probar el Fis Alis, porque ese no lo conozco en mi vida. Pucha, qué difícil. ¿Este de qué era? Guayaba roja. Guayaba roja. Muy, muy, muy bueno. Ya, yo quiero de melón. Riquísimo. Pucha, viste que me cuesta probar algo nuevo. A ti te costó probar algo nuevo. Yo pensé que te ibas a atrever. Oye, riquísimo esto. Yo todavía no lo pruebo. Todavía tengo la oportunidad de probarlo. Y el Fis Alis con mango, qué amarillo. Voy a probar este. Este es exquisito. Se pasó. Gracias, Rosita. La verdad es que uno en el carrito puede ir toda la semana y tomar un jugo diferente. Porque hay tanta variedad de frutas que puedes mezclar toda la semana algo diferente. Esquisito. Entonces ese es como el plus que tiene el carrito. Oye, está fantástico. Está exquisito. Todos invitados al carrito rojo todo el fin de semana en la comuna de San Miguel. De San Miguel. La plaza cívica de San Miguel frente a la municipalidad de San Miguel. Es bien lindo ese lugar. Sí, es bonito, es tranquilo. Nosotros llevamos mucho tiempo ahí, entonces sabemos que es un lugar que está todo. Tiene todo, tiene entretención para los niños. Tenemos un mola ahora al frente. Voy a llegar, Rosita. Qué bueno. Tenemos un jugo de Fisalis, por supuesto. Se me hace rara la palabra. Bueno, ¿sabe qué voy a ir a probar allá? Aunque yo lo hago bien, sigo en mi casa leche con palta. Vaya, lo esperamos. Leche con palta. Vamos a ir todos al carrito rojo. Quedan todos absolutamente invitados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitar. ¿Nos puedo mandar un saludo? Vamos a hacerlo. Vamos a ir. Ya, voy a mandar un saludo a todos los funcionarios de la municipalidad de San Miguel, que son todos mis clientes. Un beso grande por el apoyo y todo. Y por entregarnos esto, la posibilidad de hacer carrito ruta gastronómica patrimonial de San Miguel. Así que un abrazo para todo ello. Qué lindo saludo, Rosita. Nosotros también nos sumamos a todo el saludo de la comunidad también y la municipalidad. Yanka, te vamos a sacar pica aquí con los jugos. Mira qué rico. Y la pica que nos va a sacar él a nosotros. Está exquisito. ¿Estáis viendo, Yanka? ¡Oh, no! Oye, porque es viernes. ¿Por qué me haces esto? Todo nuestro cuerpo lo sabe. Mira cómo los tenemos con el tremendo Gabriel. Gabrielito Adelio. ¿Qué le parece? Oye, qué exquisito. Te pasaste. Y eso es sin contar con los que ya se comieron. Porque yo estoy segura que ya los probaron. No me digan nada. Hay que transparentar de que ya hemos comido bastante. Me imagino, pues. Todo maravilloso. Y fíjate que en lo que estoy aquí yo mirando, que es este lomo, ¿no? Está espectacular gracias a las manos. A las manos de monjas. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mira! ¡Está increíble! No me encantó. Ahora, hay que decir, chiquillo, atención. Hay que decir que se comieron, Iván ya se comió uno, se comió Evans ya se comió uno. Yo no he comido nada todavía. No, ya se aclaró en qué producción se ha comido todo. Y a él tiene que preguntar y el productor lo ha comido. ¿De qué preguntar eso? De postre. ¿Qué te va a decir? Obvio, obvio que sí. Obvio que sí. Oye, ¿por qué no se vienen para acá? Bueno, nos invitan, nos reciben. Es que yo no sé muy bien qué tengo que hacer. Estoy aquí con las manos atadas. Voy a tener que coger la mano. Ah, seguro. Dele, dele. Usted tiene que dar el bello bueno. No sé a lo que te refieres, Giancarlo. Mira. ¿Qué te parece? Aquita italiana. Ahora, la invitación, chiquillo, es a que se vengan ya. Vénganse para acá nomás. Yo me llevo mi jugo y me voy para allá. No voy a hablar porque voy a comer. Ya, nos vemos. Cierren, bajen el canal, apaguen las cámaras y vénganse para acá. Vénganse, vénganse. Oye, Gabrielito, cuéntanos un poquito mientras estáis ahí con la carne. Bueno, este sándwich con un pan amasado chileno. Bien chileno. Bien chileno. Nos estabas contando fuera de cámara de que lo hacías tú también. Claro, todo se fabrica en la casa, digamos, en una mini-tine. Estamos estrendiendo después de la pandemia y estamos bien. Estamos súper bien, gracias a Dios. Bueno, de a poco tenemos que ir creciendo y haciendo cosas ricas. Es que está muy rico en realidad. El churraquito, tomate, pastita, maravilloso. Y después pones esta carne para el papán. Claro, esta carne es para diferentes cosas. Si usted gusta, le hacemos un sándwich aquí, ya, como usted quiera. O se la picamos en trocitos y se la damos con un moldavillero. Les presento a unos amigos que tienen con cara de hambre. Hola, mucho gusto. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo le va? Un gustazo, pues. Igual, ya. Aquí estamos atendiéndolo. ¿Comiste? No, no comí un yo todavía. No, no le has dado nada, mire. Nada. No, no puede ser. ¿Cómo le? Si lo ha molido a mi tú no. Bueno, por supuesto. Cumplo tu sueño. Yo cumplo tu sueño. Ayer dijo Chanchihuahui, amanecí con un sueño. Bueno, hagámoslo realidad. Sí. Vale, ¿qué habría de él? Oye, ¿y todos los cuentos, güey? ¿Dos, dos, dos? ¿Dos, dos, dos? Algunos no. ¿Incluso aquello? ¿Incluso aquello? No, bueno. Con la gotita. Con la gotita de agua. Eso sí. Un saludo a mi gotita de agua. Quiero aprovechar de contar esto que no había contado durante la semana, pero Gaby estuvo en uno de los eventos que estuvo TBR y nos atendió de una manera espectacular a los chiquillos de la parte técnica. Estuvo Nachito también haciendo una nota y se portó excelente. Realmente recomendado el gran Gabriel Aedo de Cumple tu Sueño, una tremenda productora que está con nosotros también y nos entrega. No quiere comer, Panchito. Oye, ¿cuál es el secreto de esto? El secreto de esto es que una que el chimichurri es algo como todo el campo, ajito, molillo, todo el tema, pimentón. Y lo otro que la plancha tiene que estar bien caliente. Bien caliente. Y para eso, para que la carne no quede seca, hay que sellarlo como yo lo sellé primero ahora y de ahí ve que usted está rojita. Y aquí usted le busca el punto como al cliente le gusta. Gabriel, ¿y cuál es el punto que más te piden? El caliente, no. ¿El mediano o el bien cocido? ¿Fue congelado? De todo, de todo. De todo, de todo. Al gusto. Al gusto al cliente. Hay gente, por ejemplo, cliente que dice, no, quiero el churrasco de vuelta y vuelta. Perfecto, cae a la plancha, se vuelve. Vuelta y vuelta y listo. Oye, ¿y algún tipo de carne especial que sea normal? Es que normalmente para esto y para que sea rico es un buen lomo. Es un lomo liso, que es un lomo rico y bien selladito. Entonces usted le va y hace... Ve, mire. Ahora, por ejemplo, este mismo lomo, ¿usted qué es lo que hace con él? Oye, que se ve doradito, que se ve... Está dorado, ¿eh? Pero mire, ¿usted lo ve ahí doradito? Pero ¿cuál es el tema? Si yo lo parto, mire, a esto está jugoso, ¿ves? Claro, está fruto. ¿Ves? Hay gente que le gusta, sí. Aquí estaríamos en un 50. Pero, como le digo, esto es todo un tema de gusto, el cliente, el comensal. Aquí parece que les gusta la carne bien azaída, parece. Para acá le gusta bien cociante. A mí me gusta bien cociante. Ya. Oye, Gabriel, bueno, y de pronto, si la gente que nos está viendo quiere contratar también tus servicios, sabemos que cumplen los sueños de todos, de muchos chilenos, ¿cómo lo pueden hacer? Tienen las redes sociales, ¿no? Las revisamos. Ahí están saliendo, parece. Las redes sociales. Ah, ya. Don Marcelito la está colocando. Oye, decimos porque viene temporada. Vale, es todo ahora que me va a presentar. La estamos viendo en este minuto. Claro. Y lo que pasa es que el tema, bueno, obviamente yo trabajo también en el Teatro Caubilical, le presto servicios a los grandes artistas, los atiendo todos los catering. Así que bien, bien, gracias a Dios. Y hacemos cumpleaños, casamientos, primeras comuniones, separaciones también. Esa, así que hay que celebrar. No, así que no hay ninguna. Eso sí que se celebra. Separaciones también, bueno, hoy estamos en las nuevas generaciones, para que sin tabú hay que celebrar las separaciones. Sí, súper bueno, súper bueno. Yo hago el sueño cumplido, ¿me parece? No, está normal, eso no lo cumplo yo. ¿Qué te pasó? Gabriel, no, lo que yo te quería preguntar y justo me vio risa, ¿cuál es un churrasco correcto? Es la carne, la palta y el tomate, ¿y se acabó? Es que lo que pasa es que el churrasco perfecto, ¿cuál tendría que ser? Como al comenzar legumes. Ya, pero el churrasco es típico en Chile. Pero es que, pero es que, o sea, a mí por ejemplo, me encanta un churrasco con palta y tomate y nada más. Yo llego hasta ahí. Ah, mire. Yo le pondría mayonesa. Ve, ¿usted cómo le gusta un churrasco? Estas dos cosas más, el chucrut más la mayo. Ve, ya sería un churrasco... ¿Por otro verde? Ve, por otro... No. No, ve, mire. Un chacarero. Un chacarero. Por eso, ¿a usted cómo le gusta? Con ají, un buen pebre. Con una cosita de palta. Sin palta, por eso le digo. Se le paga la palta. El tema del gusto no hay nada escrito. Lo bueno es que te gustes todos los sueños, realmente. El gusto consumidor. Claro, o sea, por ejemplo, lo otro que le gusta al cliente es que yo le haga fajitas. Ah, ya. Las fajitas, digamos, se hacen de diferentes cosas y todo el tema, digamos, carnecita, pollito, algún, pero qué es lo que pasa es que la fajita yo no la tomo de como viene y la envuelvo. No, yo le doy un toque en la plancha caliente, como que la tuesto un poquito, la envuelvo y la hago así. A ver, bien. Ah, te cambian el vaso. Guau. Que le trajeron del carro con los ojos. Pero, bueno, salud por eso. Salud, pues, un salud. Venga, venga, Rosita. ¿Rosita? No, gracias, Rosita. Te bajaste. Fijo el juguito. Frutilla para servirles. Pero, por supuesto, llevo tres litros de jugo, cinco churrasco, el lunes, o sea, voy a tener que entrar en otra talla. Oye, maravilloso. Aquí unimos dos grandes personas que trabajan al servicio de otros para disfrutar, para tener el disfrute, ¿no? Y se agradece muchísimo, pero también se agradece el trabajo de cada uno de ustedes, que ha sido maravilloso. Y que vengan y se tope el tiempo también de mostrar un poco lo que ustedes hacen, lo que están constantemente trabajando. Así que muchísimas gracias también por estar aquí. Pero realmente yo no he podido comer más ni tomar más. No te creo. En serio. Esto no te crees nada. No, 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 de verdad, de verdad. Se lo tomó muy rico, así que gracias, Gabrielito, Rosita. No ha comido nada, yo no lo he visto. Es verdad. Yo no lo he visto, lo único que sé es que se perdió todo lo que hay. Ah, no, no. Y no había nadie más. No lo he visto. Venga, para que disfrute también, ¿ah? Oye, pero yo me quieren las fajitas. ¿Cuál es la diferencia en las fajitas, Gabriel? ¿Es carne también picaíta? Claro. Las fajitas, algunos, normalmente las fajitas las piden con pollo picado, que es un pollo que también va salteado aquí también, que no queda seco, que esa es la ventaja. No, que no quede seco. y que luego se le coloca un poquito de lechuga, un poquito de maíz, un poquito de mayonesa artesanal se envuelve y se le sirve al comenzar en un papelito de aluminio o en una cartuchito que viene para que no se le desparra un día podemos hacer más adelante algunas demostraciones, así que no hay ningún problema por nosotros no hay ningún problema que venga y haga vaquita más adelante también podemos ir por ejemplo de donde yo soy, de Chiang, ya al campo ¿y cuál es lo típico de Chiang? la rica longaniza, ustedes hacemos aquí, los chanchos, las vacas, las ovejas están todas mirando ahí nooo, esa es vida de campo vamos para Chiang, eso es bien, adelante programamos algo y allá lo podemos hacer, no hay ningún problema para allá uno tiene que ir con ganas de pasarlo bien, nada más, nada más una buena longaniza Chiang no, buena longaniza, buena longaniza, yo anduve estos días para allá, no lo pasé mal voy por un día, me lleva una semana ¿hace cuánto tiempo que estás aquí en Santiago? 30 años 30 años 30 años estuve acá en Santiago, yo llegué a estudiar panadería, pastelería, administración de empresas y cocinería internacional lo cual hice la práctica en el Che San Rí Alameda, o portal Fernández mira, Che San Rí, Che San Rí Gabriel, ¿me querés probar un trocito de carne por favor? pero mire, aquí está al gusto de comer sal a ver, vamos a probar un pedacito pero ustedes no te vas a ir a quemar la boca sopla y le voy a meter el jugo a ver tiene que hacerle a probar el sabor ay, te pasaste te pasaste así de rico a ver, a ver está todo muy bueno ya, qué opiniones, por favor no, maravilloso, espectacular, increíble rosita ya rosita, a ver que no, que no te pobreza mira mira delicioso delicioso mira muy bien Gabriel, cuando tú picas la carne así, ¿puedes rellenarla igual para un sándwich? sí gracias hola maestro traigo lomo eh, laminado ya ya y este es como, viene como ya para hacer un salteado de carne así, un lomo salteado ya ya ese es como el que también te lo piden sí, sí, esto se pide mucho mira, pero el chimichurri tiene un picor, ¿no? se siente un poquito puede ser pimienta es secreto ah, no lo puedo decir no, 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 ya 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 no, no, no no hay para qué ser egoísta en este tema no, no no, no eso tiene un poquito de pimienta blanca y el pimentón le da como un poquito de a su vez el chimichurri se hace algo se muele en máquina cualquiera lo puede hacer en la casa para cocinar rico ¿anotaron? ¿anotaron? no, ningún problema así que no... quedó grabado quedó grabado la receta el secreto del chimichurri no, así no hay ningún problema esto caradito, ¿viste el chimichurri? sí, me encanta ¿cierto? es rico se le coloca así aceite de olía el aceite de olía le da otro, le da esto, esto y no mucha sal no mucha sal porque ¿para qué nos vamos a morir con sal? démosle al... démosle al... a nuestro productor que no ha comido nada no, es que... no ha comido nada no, es que... es que estoy viendo al productor y lo veo como desesperado angustiado mirando su carrilla ¿qué hago? ¿como o no como? claro, el productor está como así como... démosle algo al productor ya, yo... déjame pasarle... pero lo enfoca, lo enfoca, ya tome señor productor ¿qué le parece? mira como lo regaleamos ¡ah que sí! ¡claro! bueno, aquí faltó Manchito Moreno ¡barrio, para abajo! ¡barrio, para abajo! ¡ahí, acepto! le mandamos un saludo saludo a un gran amigo Manchito Moreno que lo siga yendo bien, compadre usted sabe, un amigo en su camino ¡un tremendo abrazo! ¡qué rico! todo está muy rico oye, qué rico compartir un día a día y el viernes así con ustedes también que están en sus casas disfrutar el fin de semana disfrutar en su familia junto con la rocita junto con un carrito rojo oye son tremendo todo el fin de semana este carrito rojo también y llena como un saludo Gabriel Lety, ¿dónde te podemos encontrar para comprarle un sandwich? o sea ¡jajajaja! ¿como le puedo decir yo? si usted quiere que yo le venga a hacer los sandwich aquí o a su casa hago lo que usted me estime conveniente Ay, 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 pero no es que voy a un local. No, no, no. Cumplo tus sueños. Ay, acabo de leerte el gorro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este es el tema. Ahora, más que esto, está espectacular. Qué rico. Está increíble. Con cada uno de ustedes, de verdad, gracias. Rosita, Gabriel, a todos los que están hoy día con nosotros por acompañarnos en el día. Oye, la recomendación es, ustedes en sus casas, bueno, hoy día viernes, aproveche, haga alguna cosita, estén con su familia. Es el mensaje que queremos darle aquí en tu conexión matinal. Nosotros nos encontramos el día lunes ya, ¿no? Así es. El lunes a las 8 de la mañana. Nos esperamos un lindo fin de semana. Gracias a ustedes también. Besitos inmensos. Gabriel, gracias. Gracias a Gabriel por todo, ¿ah? No, de qué, para eso está. Para el Instagram, cumple tus sueños. Cumple tus sueños. Nos vemos, ¿ah? Cumple tus sueños. Nosotros nos despedimos. Te besé por enterarme, que mi amor no respetaste. Yo fui la que te encontró, abrazado a otro amor. No eres nadie, eres cobarde. De corazón deseo que te vaya bien, la verdad te felicito. Que te vaya bien, bonito. Y ojalá que con este nuevo amor la cosa se ponga buena.